El club de baloncesto Nueva Generación realizó cambios en sus directivas. Para esta oportunidad los nuevos administradores ofrecen procesos formativos en todas las categorías, teniendo como concepto la formación de basquetbolistas integrales. Después del cambio que el club tuvo en el mes de febrero, que tuvo una nueva administración, pues se disminuyó mucho la participación de los alumnos que se tenían. ¿Qué hemos hecho? Recuperar a algunos alumnos que ya no estaban en Nueva Generación. Traer nuevos y en este momento me están escribiendo muchos jugadores de baloncesto cañero que quieren participar en categorías mayores. Entonces Nueva Generación tiene un nuevo cambio y es que vamos a tener todas las categorías. Además de esto le estamos apostando a la parte nutricional y psicológica de cada uno de los jugadores. Bueno, ¿cómo hablemos de esa parte, la parte nutricional a los jugadores? Porque me parece algo novedoso aquí en los procesos aquí en Ocaña. Bueno, es muy importante que el concepto de club sea que el alumno o el jugador sea integral. Los horarios, lugares y el personal a cargo de los entrenamientos son los siguientes. Se están realizando los días lunes, miércoles y viernes en el Coliseo Cubierto, de 2 a 5 de la tarde. En este momento pues contamos con los entrenadores más antiguos que tiene Ocaña como Gustavo Rincón. Tenemos un nuevo entrenador que está estudiando licenciatura en Educación Física y yo también estoy en la parte de entrenamiento. Para ingresar al club se deben cumplir estos requisitos. Ahorita tenemos desde los 5 años en adelante los requisitos, traer el documento de identidad, llenar el formulario de inscripción y pues tener ganas de aprender y pues con el deporte sanar algunas cosas que a veces no logramos o pues que queremos hacer y no lo hemos hecho. Eso es lo importante en cada uno de los participantes de Nueva Generación. Y importante, en redes sociales nos pueden encontrar como Nueva Generación y se pueden contactar al número 302-671-7250. Muchos éxitos a la nueva directiva del Club Nueva Generación. Que sus propósitos sean cumplidos por el bienestar de los deportistas y el baloncesto cañero.